de educación y cultura y de defensa, enviaron un proyecto de ley para que los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de derechos humanos sean de libre acceso para todos los interesados. Este proyecto tiene cuatro artículos, busca reunir todos los documentos del pasado reciente y garantiza que el acceso sea libre, pero sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vía privada y el entorno familiar de los individuos. Este había sido uno de los puntos que cuando surgió el tema había generado algunas dudas y por eso se aclara. Para hablar sobre este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Javier García, Ministro de Defensa Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Paula, buenos días a todos ustedes. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Bueno, para empezar con este tema, ¿cuál fue el disparador o qué fue lo que les hizo pensar que esto era una buena decisión para llevar adelante, abrir los archivos? En agosto del año pasado yo salí de un acuerdo presidencial allí en torre ejecutiva y después de analizarlo con el presidente tomamos una resolución que yo comuniqué a la salida, que fue la de hacer público, presentar un proyecto de ley para hacer público todos los archivos vinculados al pasado reciente. ¿En virtud de qué? De un concepto de verdad y transparencia. Es algo que va muy intrínseco, para nosotros por lo menos a nuestra forma de pensar. Creemos que es necesario para el conocimiento de la verdad total, para que cada uno tenga sus elementos, que archivos que no tienen acceso público general puedan tenerlos sin intermediarios, sin ediciones, sin nadie que me diga qué puedo leer y qué no puedo leer. Y eso fue en agosto del año pasado. En septiembre, un mes después, yo fui a la institución de derechos humanos. Había asumido recientemente la nueva institución y allí les dije que tenía dos iniciativas para plantear dos ideas. En aquel momento no había proyecto, había una decisión política que después se transformó en un proyecto de ley que fue el que presentamos. Uno de estos era justamente informarles que íbamos a presentar un proyecto de ley que diera transparencia y conocimiento total a los archivos. No es nueva. La otra iniciativa era invitarlos a ir a la cárcel del pueblo, todavía no lo han hecho, pero seguramente lo harán, ese era un tema de agenda. Decía que no es un tema de actitud nueva, porque cuando, creo que fue en 2020, a esta altura no recuerdo bien, pero en 2020, nosotros tomamos contacto a partir que el comandante en jefe del ejército me avisa que habían encontrado unos archivos en la unidad de artillería que queda al lado del cementerio del norte, a las 72 horas, luego del proceso que llevaban a que momento a digitalizar, los colgamos en la página web. Y ese mismo criterio es el mismo que aplicamos en este caso, que son archivos que ya hace muchos años que están en posesión del Estado, aquellos los recibimos, obviamente son de mucho menor volumen que esto que estamos hablando, pero los recibimos y en las 72 horas los publicamos, los fuimos a conocer a la institución, creo que tuvimos una reunión, no sé si con fiscalía y con familiares y los publicamos inmediatamente. Bueno, esto es lo mismo, archivos que están allí, que nadie sabe muy bien qué tienen, pero que nos parece que nadie mejor que cada uno de nosotros para interpretarlos sin que nadie nos diga lo que tenemos que leer o nos censure lo que tenemos que leer. Este, el artículo 2 del proyecto señala, porque esto llevó polémica, mucha gente, nosotros incluso lo conversamos acá, el hecho de la protección de las víctimas, sobre todo, y los datos personales o situaciones que puede haber detallada en esos archivos que las revictimizen o las pongan en un lugar de acceso público que sea complicado. El artículo 2 de la ley señala que se van a basar en la ley de protección de datos, la ley 18.331, justamente para proteger identidad o datos sensibles. La ley de protección de datos incluso señala que es un dato sensible, que es un dato personal, en fin. Lo que me genera curiosidad de alguna forma es cómo va a ser este proceso, o sea, se encuentra el documento y cómo se va a hacer para que justamente se dé garantía que estos datos sensibles de las personas no sean de acceso para todos. Primero, Paula, yo creo que no hubo debate, hubo opinión sin leer el proyecto de ley, que es bien diferente. Yo creo que no es responsable opinar sobre un proyecto de ley sin haber leído el proyecto de ley. ¿Lo decís por Fernando Pereira? Claro. Fernando Pereira estuvo aquí, creo que el lunes o martes. Pero él opinó sobre este proyecto de ley en la marcha del silencio que fue el sábado 20. Y aquí dijo el presidente de Frente Amplio que yo no había presentado el proyecto de ley, que era una idea, porque no sé quién de ustedes, si Leonardo, Nicolás, o algún de ustedes, o Analia, le dijo, bueno, pero el proyecto de ley no, no hay proyecto de ley presentado. Ahora sí, pero cuando yo opiné no estaba presentado. Ahí pasaron dos cosas, o el presidente de Frente Amplio no dijo la verdad a sabiendas, u opinó sin saber, en forma irresponsable. Porque el proyecto de ley, tal cual yo lo dije el 18 de mayo, dije en la noche de ayer la Asamblea General recibió el Poder Ejecutivo del proyecto de ley. Leonardo publicó una foto en su tuit con el proyecto de ley que ingresó al Parlamento. Y si usted va al borde, a la esquina superior izquierda de ese proyecto de ley que publicó Leonardo, tiene un sello, que es de la Asamblea General, recibido a la Asamblea General. Y el recibido a la Asamblea General fue el 17 de mayo a las 19 y 20 de la tarde. Quiere decir que tres días antes de que Fernando Pereira opinara y dijera que no estaba presentado el proyecto. Es decir, no dijo la verdad a sabiendas, o lo que es tan malo como eso, es habló de forma irresponsable y sin leerse un proyecto de ley. Porque el proyecto de ley, en artículo 2, dice lo que tú decís, y siempre lo dijo. Dijo que va a ser públicos y universales de acceso público, y que se iban a parar en aquellos datos que fueran sensibles o que afectaron, me acuerdo, pero no lo tengo acá, lo tenés tú allí, afectaron a terceros, etcétera. De acuerdo a lo que prevé los datos, la ley de acceso a la información pública. ¿Qué? ¿Cómo opera actualmente? Ahí viene la pregunta que hacía Paula. ¿Cómo opera actualmente? Yo recibo, he recibido desde que asumí, más de 320 pedidos de acceso a la información. El Ministerio de Defensa hubo como una especie de, que no me quejo porque es legal, simplemente es un dato objetivo, de impulso averiguador después del 1 de marzo del 2020. Porque nosotros recibimos un pedido de acceso a la información casi cada tres días y medio. Y en los 11 años anteriores, promedio, eran 18 al año. ¿Qué diferencia? ¿De 180 en 11 años? ¿Todo tiene que ver con las causas? No, 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 por supuesto, está bien la aclaración. Algunos sí, muchos sí, otros no. Pero es simbólico esto, es sintomático. A partir del 1 de marzo del 2020, yo recibo un pedido de acceso a la información cada tres días y poco. En los 11 años previos, 180. En tres años, 320. Pero mirá que los contestamos. No, los contestamos tanto que el propio, no solo pedió acceso a la información, pedió a la justicia, que el propio fiscal de estos casos, que estuvo aquí, en esta misma silla que yo estoy en este momento, hace exactamente una semana. Doctor Percivale. Percivale, doctor Percivale. Y asentado en esta silla el viernes pasado, dijo, fíjense ustedes, que en esto hay un avance muy importante en esta administración, de la que el Ministerio de Defensa Nacional es subresponsable, yo con un equipo. Porque en esta administración ha suministrado muchos tribunales de honor a la Fiscalía. Y usted les preguntaba nada más al natizo, se lo envió el Ministerio de Defensa ahora, esos tribunales nuevos que usted accedió, sí. Y que hay algo que es transparente, nos pide información, si la tenemos, la damos. Y el fiscal obviamente no es militante del Partido Nacional, supongo que es militante o no es militante político, es fiscal. Lo han reconocido otros. Entonces, cuando yo recibo pedidos de acceso a la información, Paula, de acuerdo a la ley de acceso a la información, si hay datos sensibles que pueden afectar este tipo de circunstancias, tengo un amparo que es, estoy jugando en memoria, el literal D del artículo 9 de la ley de acceso a la información, que establece que puede haber elementos que, digamos, se pueden reservar temas, por ejemplo, que afecten la dignidad humana, que es lo que viene al caso. Puede haber otro tipo de reservas que se vinculan a otros literales, pero la que está hablando usted es el D. O que vinculen a menores, o que vinculen a datos de la vida íntima, privada de las personas. Y así, yo he reservado un tribunal de honor que está vinculado a la condición sexual de una persona, y me pareció que no correspondía que yo diera entregar a eso. Y me amparé en esa ley, porque notoriamente no tiene nada que ver con... Ahí está, pero esto en todos los casos lo resuelve el ministro siempre. O la unidad que lo pidan, ¿no? Si piden acceso a la información del Ministerio de Ganadería, el ministro de Ganadería o quien fuera. ¿Y cuál es la garantía? Que hay una unidad reguladora, que es la UIAP, que es la unidad reguladora, o no sé cómo se llama bien, del acceso a la información pública, que es el tribunal de alzada, que es el que me dice, mire, usted reservó esto, pero esto no está bien fundamentado. Así que vuelva para atrás y me dice cuál es la causa, y si no está obligado a darlo. Ese es el mecanismo que se usa habitualmente, no ahora. Desde que existe la ley hace muchísimos años, que es una buena ley, creo que es una ley que le brindó, y es una ley, lo digo sin cortapisa ninguna, es una ley de los gobiernos pasados, de frente a la ley, y me parece una buena ley. Una pregunta más en torno a la inquietud que planteaba Paula. ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿Pasa el Archivo General de la Nación? Está en el Archivo General de la Nación. Ahí está, y la gestión va a ser por parte del MEC. Usted decía, en realidad nadie sabe bien qué información hay ahí, digamos, hay gente que ha trabajado sobre esos archivos, pero al margen de eso, ¿quién va a hacer el trabajo justamente de ir eliminando esas pistas que puedan dar cuenta de la vida privada? Acá hay un cambio sustantivo, Nicolás, que yo creo que es el tema de fondo. Vamos a pasar de una situación inicial, natural, que es la reserva, lo normal es la reserva, y la excepción es la publicidad, a que lo normal sea que sean públicos y la excepción sea la reserva. Porque nadie que no sea cada uno de nosotros, es mejor que nosotros mismos para determinar si algo está bien o está mal o generaron sus criterios. Hasta ahora, hasta ahora, esto ha sido accesible a un puñado de personas, que serán muy respetables, pero no tengo por qué darles créditos a sus criterios, antemano, yo soy adulto, puedo tener mis criterios, ¿por qué a mí un historiador, un periodista, yo qué sé, cualquier persona, cualquier profesión, analiza y dice, no, esto hay que reservarlo? ¿Por qué? ¿A qué caso concreto se está refiriendo? Porque ya es como la tercera vez que dice que nadie nos puede quitar el permiso de leer o dar el permiso de hacer. Pero hasta ahora, hasta ahora, los únicos que han tenido acción son un puñado de personas. Sí, sí. Ustedes son cuatro periodistas muy profundos. Ustedes no conocen los archivos Barruti. No los conocen. ¿Y a ese caso en concreto, la crítica? Pero los no conocen. Ustedes no los conocen. El 99% de los trabajadores, de los comunicadores, ¿por qué no los conocen? ¿Por qué no son públicos? ¿Qué conocen ustedes o qué conozco yo? Fragmentos. En Brecha salió algo hace unos años. Ahora, no se consiguieron fragmentos. Se consiguieron archivos. Ustedes leyeron fragmentos porque hubo alguien que vio todo y lo fragmentó y les dio para dar un fragmento. Sí, eso fue lo que contó Blixen. Blixen lo ha denunciado. Y aparte hay denuncias públicas de cómo manipulación de esos archivos. Posteriormente de los archivos Barruti. Hay un artículo en Brecha hace cinco años que dice como una manipulación. Y se imagina que Blixen no es militante del Partido Nacional, ¿no? No. Y hace una denuncia sobre personas vinculadas a determinadas organizaciones. ¿Las autoridades tienen la convicción de que esto siguió pasando? No, no. Yo estoy relatando lo que públicamente se dijo. Porque yo no tengo pruebas y no accedí. Ahora, para mí la situación tal como es hoy reviste una evidente injusticia y un evidente problema que por lo menos yo entiendo que no hemos seguido un camino correcto hasta este momento. Ahora, la solución que se propone también genera dudas. Y voy a citar un caso, por ejemplo. Cuando María Urrussola publicó el libro de Fernández Huidobro, incluyó allí interrogatorios que le habían hecho a Fernández Huidobro y a Rosenkopf durante la dictadura como presos, donde evidentemente si no estuvo la tortura, la amenaza de tortura estaba, digamos, no es porque era un sistema habitual en aquel momento. Y eso generó un gran debate. Es decir, el de Fernández Huidobro ya había sido publicado en algunos medios de prensa, ya había circulado. A veces circulan en fotocopias, que yo tengo algunas, por ejemplo, de interrogatorios hechos a Tupamaros presos en la dictadura y nunca los he usado así, nunca los he publicado, digamos. Porque esa duda que genera, ¿es legítimo publicar algo que se obtuvo bajo tortura? Creo que es un dilema que está planteado y que no le hemos encontrado la vuelta todavía. Cuando Urrussola publicó, hubo mucho debate, la criticaron mucho, ella se defendió con este argumento. Yo no digo que esto sea verdad, son documentos oficiales que la gente los lea y saque sus conclusiones. Más o menos fue el argumento de Urrussola. Esto existe y la gente tiene derecho a conocerlo. No quiero decir que lo que se diga ahí es verdad. ¿Contesto el argumento? Pero hubo mucha gente que la criticó por haberlo hecho. Leonardo, el artículo 2 del proyecto de ley lo acaba de hablar Paula. Lo que yo creo es que alguna gente, si estás cuidando, no leo tú, porque es el argumento de Urrussola, es un argumento que se ha ido públicamente, que alguna gente habla de este tema, cuando este tema está salvado, pero los archivos no son solo... A ver, yo les voy a notificar, porque a mí me gusta documentar las cosas. Hay una resolución, la resolución... Acá está, es esta. La resolución 20 del 2011 del Archivo General de la Nación es esta. Que reservó... Bueno, acá hay 153 archivos. Acá está el listado. Miren, este es el listado que está acá. 153. Les voy a decir, por ejemplo, qué es lo que está... Porque uno no puede escudarse en eso para no conocer otras cosas. Porque eso está salvado en el proyecto de ley. Pero yo pregunto, por ejemplo, a ver, dentro de las cosas que están reservadas, documentación relacionada con la Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, documentación del ESMACO del 78 al 81, documentación del ESMACO... Estoy leyendo al boleo, ¿no? Documentación del 76-84, fichero de la OCOA, fichas ordenadas. ¿Quién reservó eso? La Dirección del Archivo General de la Nación. Acá está. ¿Quién era el...? Pero no, también... Déjeme decir una cosa, Leonardo, porque hasta ahora no he leído nada. Está reservado y no he leído nada de interrogatorio de tortura. Sigo. Partes de diarios mensuales anuales de Dirección Nacional de Inteligencia. Informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento 3 de la DGID, de Dirección General de Información y Defensa. Informantes, gente que... A ver cómo le llaman... Buchones. Esto acá no... Pero usted está sugeriendo que en realidad hay una resistencia a que estos archivos se conozcan por alguna fila de la izquierda uruguaya. Pero notorio, porque parece que dijeran queremos la información y cuando yo dije vamos a publicar, le dije no, bueno, no tanta. No tanta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo puede comprometer en qué sentido. Yo puedo presumir, pero no estoy para presumir. Lo objetivo es que todo el mundo hablaba de los archivos y de la información y cuando este gobierno dijo bueno, vamos a dar los públicos todos. Dijeron, ah, no, espere, espere, espere. Y surgió el argumento que traducía Leonardo o cualquiera de ustedes. Dijeron, pero yo estoy en el proyecto de ley salvado. O sea, ¿cuál es el tema? El tema de tortura va a estar incluido... El tema sensible. Otros países han caminado por otros caminos, por ejemplo, borran los nombres, tú tienes declaraciones pero no sabes quién es el autor de declaraciones. Instrumentos hay muchos. Lo que nadie duda es que mucho mejor la verdad que los curantismos. Y lo que nadie duda, yo decía que actualmente por la ley de acceso a la información pública es jerarca... esos datos sería el Ministerio de Educación y Cultura... Actualmente... Una comisión habla el proyecto ahora. Actualmente, salvo que se modifique, que se puede modificar, la ley de acceso a la información pública establece que quien es depositario de cierta ley de información, la que quieran, es el que eventualmente reserva. Pero hay un organismo superior, un tribunal de alzada, no es un tribunal de alzada, pero para hacer el gráfico, que dice, no, está bien reservado, más reservado. Y eso es lo que tenemos solicitud de acceso a la información, no le digo todos los días, aunque cada tres días contestamos uno, no llega uno, pero frecuentemente estamos expuestos a esto. Y ya le digo, yo he provisto de 300 y pico hemos contestado, no sé, el 80% porque llega un laburo chino, ¿no? Y aparte, bueno, lo ha reconocido el fiscal, pero lo han reconocido otras organizaciones que han dicho, como este ministerio no hay otro que haya actuado con transparencia. Es más, cuando nosotros y nuestro equipo ingresó al ministerio con este gobierno, yo me encontré con pedidos de acceso a información que no estaban contestados exprofesamente, que estaban ocultados. ¿Ocultados de qué forma? No se habían entregado. Estaban allí, se les pedían y estaban abajo de la mesa. ¿Qué información solicitaban? El tribunal de alzada, el honor de Gilberto Vázquez, ese es uno. El tribunal de alzada, el honor de Gilberto Vázquez, yo cuando llego digo, che, pero acá hay un pedido de fricción de información, que estaba hecho hacía meses, no sé si un año, ¿y por qué no se contestó? Y me dice, no sé por qué está acá. Lo buscamos y lo entregamos y tanto se hace que generó un revuelo público importante. Leonardo tuvo acceso a otra información. Digamos, los tribunales generaron notas importantes y situaciones institucionales sensibles, por usar el mismo término. Entonces, ¿qué es lo que creo? Yo no tengo forma de comprarlo, porque aparte no accedí igual que ustedes a los archivos que han salido públicamente, pero veo cierto, no sé, como nerviosismo, porque se conozcan, cosas que no tienen nada que ver con interrogatorios y sometimientos a tortura, yo acabo de leer acá, vuelvo a reiterar, información de inteligencia, informa del ESMACO, informa de informante, toda la verdad, toda. El otro día escribió el profesor Cayota, que tampoco es blanco, todos lo conocemos, un destacadísimo docente, escribió un tuit muy interesante, dijo, le voy a decir el concepto, pero no me acuerdo textualmente, dijo, la verdad puede ser dolorosa o algo así, pero prefiero conocerla al manejo aristocrático de la información. Y lo que yo creo es que hay un manejo, no digo el término aristocrático, lo hizo él así que no, pero un manejo selectivo de la información. Y yo prefiero leer todo y que nadie me diga, mire, lea este fragmento pero no lea esto, porque esto complica. Y es lo que hemos tenido hasta ahora, es así, se le ha dado a alguna gente que no se sabe por qué es elegida y beneficiada y otra gente no. Cambiemos de tema. Puedo completar la información, porque si no, no es completa la información que doy. Hablé de la resolución 20, hay una resolución 24, que es del 2012, también del archivo, donde dice, bueno, hemos declarado por la resolución 20 la reserva de 153. Bueno, hay dos que vamos a declarar los confidenciales, que es un grado más porque la reserva es por 15 años y que actualmente, actualmente rige porque se reservaron por 15 años, hecho en el 2011, o sea que llega hasta el 26 la reserva. Y yo pregunto, ¿por qué? Y agrego un elemento más, de esa forma, en todo caso, se da de las dos formas el acceso selectivo a la información, porque me imagino esos interrogatorios a los que accediste vos no fueron, digamos, quienes los divulgaron, no necesariamente venían del lado de las víctimas de esos interrogatorios, ¿no? Seguramente venían de la esfera militar que tenían acceso a ese material. Como que hubo un filtro antes, a mí me lo dio un periodista que no sé como los... No, no, no. Un periodista veterano, digamos, un periodista de otra época. Digo, porque también han circulado en ese caso interrogatorios para ver las cosas que decían bajo tortura o bajo amenaza de tortura alguna de las... Y yo creo que el concepto, antes que pasen los temas que quieran, ante todo es la verdad. El momento que vivimos en el pasado fue trágico, muy doloroso, pero es nuestra historia y la historia hay que conocerla y el que quiera conocer, porque hay gente que dice yo no quiero conocer nada, tiene toda la libertad de conocerla, pero el que quiera conocer tiene derecho a conocerla toda sin que nadie le diga qué debe conocer y qué no, por dura que sea, pero toda la verdad. Y agrego, me parece que este es un año que no es menor que hayamos presentado este proyecto de ley, porque dentro de... Un mes. Menos de un mes, casi un mes, exacto, vamos a cumplir 50 años del golpe de Estado y yo creo que llegó la hora, 50 años del golpe de Estado, que esa situación trágica que ojalá nunca más suceda en nuestro país, nunca más, se conozca sin relatos, se conozca la verdad. ¿Duela a quien duela? Nos duele a todos, ¿no? Sí, pero alguno puede ser que por otras circunstancias tenga una cercanía mayor ese dolor. Cambiamos de tema, la última vez que estuvo aquí, porque hay varios asuntos sobre los que queremos conversar, la última vez que estuvo aquí, si no me equivoco, fue el 20 de marzo, uno de los temas que conversamos fue el de las patrullas oceánicas, en ese momento todavía no se había formalizado el cierre de ese llamado que había hecho el gobierno, el Ministerio de Defensa, para la compra de estas patrullas oceánicas, había una propuesta que había sido elegida, finalmente el llamado se terminó declarando desierto, porque lo que usted había comentado es el valor de esa oferta era mayor al cual disponían para hacer esa compra, estaba arriba de la mesa otra propuesta de embarcaciones, en ese caso sugeridas por Noruega, aquí estuvimos conversando a propósito de algunas observaciones técnicas que habían a esas embarcaciones, usted todavía nos dijo que no había accedido a ellas o que estaba a estudio de la comisión y finalmente se terminó descartando si no me equivoco por justamente esas observaciones técnicas que había, ¿en qué está ahora el proceso? Está analizando la Armada Nacional de serie, tenemos primero una definición política del gobierno que es llevar adelante este proceso bajo los parámetros que hemos planteado siempre, es decir, de buena administración de los dineros públicos, saber bien lo que hacemos con la mejor efectividad sabiendo que estas cosas son caras y que nosotros tenemos que utilizar con la mayor efectividad para la sociedad los recursos públicos, así que se están analizando propuestas. ¿Se invitó entonces a actualizar las ofertas? Sí, con un mecanismo diferente, es decir, no va a haber porque no van los tiempos tampoco, va a haber una compra directa sin un llamado previo y analizando diferentes propuestas. ¿Ya llegaron las ofertas? Está la Armada en eso y me consta que la han llegado. ¿Y los tiempos entonces que van a manejar cuáles son? Déjenme que ya hagamos el proceso, no aventuro. Una de las polémicas que se habían generado por lo menos el observador daba cuenta de ellas hace unas semanas es que usted había informado en comisión cuando estuvo en el parlamento de que la fecha en la cual había llegado la oferta en Oruega que finalmente terminó descartada en realidad en base a un pedido de información pública que se hizo a Cancillería había dicho que esa oferta había llegado un año antes de la fecha que usted había informado en la comisión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, porque son cosas diferentes. A ver. Una cosa a mí me llega al final llegan al Ministerio a la Secretaría pero se van repartiendo cuando nosotros iniciamos el proceso público el 21 de diciembre creo que fue así del año 21 y a partir de allí se hizo el proceso antes había llegado seguramente a Noruega ofreciendo pero bueno fue alarmada de hecho lo que importa es que el 21 de diciembre yo me entero de la me entero yo personalmente es decir que estudio eso cuando después el año pasado 22 llega sobre no sé primavera o por ahí llega tomo conocimiento de una propuesta concreta a través de los servicios técnicos no sé cómo llamarlo pero no fue a través de Cancillería porque justamente porque Cancillería mandó mandó vía la Embajada de Suecia y se derivó a la Armada pero fue antes del inicio del proceso porque Cancillería cuando responde ese medio de información no habla de ese contacto posterior que usted habla con la Embajada de Suecia es que yo el contacto digamos cuando veo efectivamente entró a los servicios después yo veo y llegó había entrado y había derecho para la Armada pero no habíamos iniciado el proceso el proceso después iniciamos un proceso público y por haber llegado otros que tampoco haya tomado conocimiento porque nosotros hicimos hacer un proceso licitatorio una compra edita un proceso licitatorio yo no tengo por qué enterarme de las cosas que llegan me enteró cuando me llegan efectivamente a mí y se derivan y vuelven los informes ahí está o sea llegó antes y usted se enteró después yo recibí como dije en primavera pasada una propuesta concreta de barcos concretos que me consta después vi que lo manejaban varios eso me consta que lo he visto incluso Italia también lo manejaba en la bajada de Italia pero realmente yo estaba concentrado en el proceso que hemos iniciado y que descartamos por los motivos que tú decías pero después vi que ya digo había astilleros privados que lo manejaban yo he tomado como criterio analizar las cosas tiempo al tiempo tenemos un proceso ese proceso de una comisión lo analizaba la comisión siguiendo con temas de la armada hace un tiempo hubo una en fin un contencioso con el oficial almirante Otto Gossweiler él estando en la armada había cortado los pagos de los servicios públicos al club naval las tarifas públicas la UTE la OCE eso cómo está hoy bueno se cortaron inmediatamente en 24 horas cuando yo tomé conocimiento fíjese eran circunstancias que se daban algunas no sé justamente la ECA del 70 dice que algunas y antes y yo tomé conocimiento cuando tuve la denuncia porque eran pasaron 50 años y se venían haciendo porque vuelvo a reiterar había culturas organizacionales cosas que se hacían que podrían estar entendibles explicables hace no sé un tiempo atrás 10, 20 pero que ahora no lo son porque hay otros requerimientos y otros procesos cuando tomé conocimiento envió una carta y se cortó y este y punto le pregunto porque hay una licitación en curso para dar servicio de emergencia en la armada y detalla todos los lugares donde la compañía que se presente debe cumplir la emergencia están los muelles en fin todos los lugares el comando el dique pero está el clonaval también porque no leí la licitación concreta pero puede haber una circunstancia que hay convenios con el clonaval de alojamiento inclusive cuando vienen delegaciones y porque el clonaval lo dice el nombre ¿no? pertenece a una organización privada vinculada directamente a personas retiradas de la armada donde hay servidores personal de la armada que es socio y son personas de la armada estén allí o estén en otro lugar entonces tienen convenios y seguramente esto está vinculado a los convenios que reciben ¿no estamos en la misma circunstancia de que si no hay que pagarle la UTA al clonaval no hay que darle a la emergencia? vamos a analizarlo después tranquilamente usted me lo dice yo lo he dicho no tengo problema ninguno pero la persona es la persona esté adentro del estudio de canal 12 si la institución a la que pertenece le cubre la emergencia esa persona puede estar en un muelle o puede estar en su casa y si el convenio establece que la cobertura es a él no importa el lugar pero si nosotros entrevistamos a militares aquí no va a haber un convenio con la emergencia para que vengan a atender aquí si la persona tiene una cobertura como tiene esté privadamente no le pregunta dónde está la cobertura la tiene pero con la persona o con la institución bueno pues yo le dije hay que hablar un poquitito no tengo conocimiento de ese pliego se imagina que hay licitaciones y cosas en una institución que tiene 30.000 personas y unidades ejecutoras cantidad no pasan tú por hermano veremos pero no tengo duda que voy a ser vinculada a los servicios que se prestan conveniadamente pero bueno con todo gusto le bichamos Goswiler había hecho otra serie de denuncias todas estudiadas algunas en proceso solamente la pregunta viene por allí algunas en proceso administrativo es decir investigación administrativa y otras culminadas fueron varias así que si me dice el listado tengo que analizarlo lo que tengo es una información no confirmada porque no he tenido el acceso a la información concluida a la investigación pero que le pregunto si es así porque no lo tengo confirmado es que se habría concluido que la información la denuncia de Goswiler era en el sentido de que había gente que cobraba compensaciones que no le correspondían por estar embarcados cuando no estaban en fin se demostraron verdaderas pero se entendió que como era algo que venía de tanto tiempo atrás y tanta gente afectada no se podía sancionar a nadie claro porque usted tiene yo tengo que mirar bien pero es así porque usted tiene que circunstancias el caso esto que le doy de los pagos que se hacen de 70 años que tiene que llevar sancionar a la armada nacional en este caso de Pedro Campbell para abajo es decir usted tiene una circunstancia que es una cultura organizacional que está mal se corrige acá se corrigió inmediatamente el comandante la corrigió inmediatamente pero cuando se sabe lo que estoy diciendo cuando leo la instrucción administrativa el instructor me dice mire esto se viene de años a pasaron decenas y decenas de autoridades y se procede así mal hizo el comandante actual a diferencia del tiempo pasado corrigió inmediatamente la instrucción me dice eso y yo creo que es razonable pero tendría que leer que no he tenido acceso a la investigación pero ha tenido todo acceso a todo lo que ha pedido así que si lo pide lo tiene bueno lo voy a pedir pero resulta raro eso porque digamos porque no se puede culpar al que lo hizo hace años porque se retiró porque ya no está no se puede sancionar al que lo está haciendo ahora pero la investigación dice si corresponde esta situación que es anómala la hicieron decenas y decenas y decenas de aquí como dije en este caso o sea añares en una cultura organizacional no está bien y por lo tanto no es responsabilidad de este último responsabilidad de todos los anteriores que son decenas entonces lo importante acá es que se corrigió inmediatamente esa es la opinión del abogado instructor y yo si es la que estamos hablando lo compartí y me hago cargo cambio de tema brevemente antes de terminar ¿en qué está la investigación administrativa en el liceo militar por el caso de Sebastián Mávez bien nosotros la determinamos Paula y al igual que estas después que yo tomo una decisión eso sí un canal donde yo no me meto todavía no hay no hay resultado no 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 hay porque no me ha llegado pero aparte yo tampoco me meto porque eso es una garantía del proceso yo soy el final como en este que acaba de relatar Leonardo el que firma entonces yo no puedo meterme antes y al final soy el que resuelvo mi duda en realidad en este caso es al estar el tema en la justicia qué es lo que busca la investigación administrativa o sea que qué es lo que lo que se intenta teníamos en este caso particular que tú decís un conocimiento noticioso público lo que daban ustedes pero yo no puedo guiar por las redes yo tomo sobre datos concretos y el propio abogado de la persona nos avisa que había una denuncia concreta entonces ahí iniciamos una investigación se decide un abogado instructor un abogado instructor de la plantilla del Ministerio de Defensa y él seguirá la instrucción bien perdón que insista pero la duda es qué es lo que se busca concretamente adentro hay una denuncia concreta es una persona que está en el liceo militar surge una denuncia y nosotros hacemos una investigación y él pedirá los antecedentes como se hace cualquier investigación ¿se valoró la separación preventiva por el hecho de que trabaja con menores? en Uruguay en Estado de Derecho Paula ya sé lo que me vas a decir pero no es menor que usted lo sepa no es menor reiterarlo nadie es culpable al grito todos somos inocentes si no nos tenemos en el derecho y en Estado de Derecho se presume la inocencia y yo tengo que actuar de acuerdo a la constitución y la ley y yo no voy a tomar una acción que no tomo la fiscalía entonces me voy a decir la fiscalía no tomó ninguna decisión la tomó usted si hago una cosa administrativa tengo una persona sé que hay una denuncia investigo y estaré lo que la investigación diga o en su momento la justicia me diga todos somos inocentes en Estado de Derecho hasta que alguien dice que no lo somos ¿quién? solo la justicia lo puede decir en las últimas horas en El Salvador se publicó la noticia de cuatro oficiales de la Fuerza Aérea que querían conocer su historia laboral no la podían obtener del servicio de pensiones de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas tampoco de la Fuerza Aérea recurrieron a una vez data en la justicia civil lo obtuvieron lo ganaron le dieron 15 días el juez Gabriel O'Añan le dio 15 días al ministerio para darles a estas personas sus historias laborales pero el ministerio los denunció a la justicia militar el ministerio los denunció porque esto es yo leí tu artículo fue tuyo leí tu artículo hoy fue algo de estas últimas horas los funcionarios militares tienen un código penal militar aparte del civil que tenemos cualquier ciudadano porque hay cosas que los civiles en nuestro mundo civil no entendemos pero el militar lo tiene muy claro porque no solo lo conoce sino que jura cuando se recibe respetarlo ¿por qué? porque tiene un arma a ver si cualquiera de ustedes cuatro se va y no vuelve mañana a trabajar bueno no le pagan el despido o renuncio y se fue a un soldado no se puede ir porque eso es deserción es un delito militar no se puede ir decir me voy y no vuelvo es uno de los delitos más comunes y el soldado y el oficial saben que eso es deserción en el mundo civil no pasa nada en el mundo militar usted no puede hacer un reclamo gremial porque entre otras cosas usted es militar tiene un arma si usted admite un reclamo el día de mañana con un arma en la mano yo no sigo esa orden pero es muy discutible que sea un reclamo gremial será no no yo lo estoy diciendo estoy hablando del caso que le estoy mostrando como la diferencia entre la actitud civil y lo militar un militar pertenece a una organización vertical sujeto a mando aparte de lo que pasa con los delitos civiles hay delitos militares que solo los militares pueden cometer y lo ampara la ley y el militar lo conoce y jura que lo va a cumplir y está sujeto a lo que da la justicia que haya una denuncia no quiere decir que sean culpables hay una cuenta se da cuenta la justicia militar y después la justicia militar analizará si cometieron ese delito o el que sea concretamente o no ahora es llamativo que piden acceso a una historia laboral que la ley le dice que tienen derecho porque la ley es clara que dice que tienen derecho no se la dan ganan la justicia civil los ampara y en vez de recibir lo que están pidiendo reciben una denuncia no es raro Leonardo es raro para los civiles para usted y para mí puede ser raro pero no es raro no es raro para un militar que sabe que tiene que reclamar por vía del mando pero no se lo daban y lo sabe Leonardo para un militar no es extraño un militar sabe porque conoce los códigos y las leyes militares y sabe que para reclamar tiene que reclamar por vía del mando y eventualmente por lo que he escuchado hubo abogados que dijeron esta persona la justicia le dice esto pero la forma de reclamar no es la forma que está prevista pero entiende que es difícil de entender para un civil es difícil es difícil de entender usted dice que el ministerio de defensa está en falta con la ley el ministerio no está en falta con la ley el ministerio cumplió con la ley no se le está dando algo a lo que tienen derechos ellos reclamaron y la justicia lo amparó y el ministerio le da una información no está en falta pero hicieron el reclamo porque no se lo estaban dando como cualquier ámbito usted tiene la justicia en este ámbito parecería que no usted tiene la justicia para reclamar y la justicia lo ampara y se cumple a veces cumple no se puede cumplir porque los tiempos no dan para juntar una información pero está todo en el marco del Estado de Derecho esto es un funcionamiento absolutamente normal cotidiano de cualquier ámbito jurisdiccional no tiene misterio ninguno pero los militares tienen aparte códigos militares diferentes por una sencilla razón porque están armados y la constitución es muy severa la constitución de la república ¿por qué? porque ampara que un militar por estar armado no se levante contra las leyes y por eso es muy firme en que el militar debe conseguir el conducto del mando porque en el día de hoy es un reclamo de cualquier tipo no importa es una cosa menor pero en el día de mañana se levanta porque no quiere cumplir la ley la constitución pero no se levantaron contra las leyes acudieron estoy diciendo si pero hay formas de reclamar y las personas que reclaman saben como pueden reclamar y saben como no pueden reclamar y juran respetar eso y si usted usted tiene una norma de funcionamiento y usted cuando entró al canal sabe a qué tiene que cumplir no puede fingir el canal nunca me va a negar algo le estoy hablando del punto de vista de su función profesional sabe lo que puede y sabe lo que no puede dentro del marco de la ley los militares saben lo que pueden y saben lo que no pueden y cuando uno hace lo que no puede eventualmente veremos si hicieron lo que no podían ya lo verá la justicia militar pero si hace lo que no puede usted sabe está sujeto a las normas de su profesión que son legales y son constitucionales muy bien una muy cortita nada más quiero me interesa saber cómo está su vínculo con Rivera Elgue subsecretario de defensa después de todo el episodio de Cabildo Abierto y bueno el capítulo de clientelismo político encabezado por Irene Moreira con Rivera Elgue excelente la verdad que debo reconocer no tengo ningún más que deba reconocer hemos generado un vínculo de trabajo y profesional excelente es un gran profesional Rivera una persona que me aporta aparte un conocimiento que obviamente yo no tengo porque él es profesional de las armas yo provengo del mundo de la medicina en mi profesión y del mundo del servicio público de la política y me parece por lo menos yo lo siento así después usted pregunta cómo se llevaba conmigo a ver si coincidimos pero yo tengo un excelente trato profesional con Rivera creo que hemos crecido juntos en el trabajo cuando cuando esta es una de interna la cuento porque me parece que habla bien de él cuando sucedieron todos estos hechos yo llamé un sábado y dije mira Rivera está todo bien pero vos no te vas vos te quedás acá trabajando conmigo para arreglar tus puitas internas en tu partido pero yo no te dejo de ir de acá del ministerio lo cuento porque me parece que hace honor a él se va a poder acceder a la información de la investigadora sobre las denuncias de Gossweiler usted accedió alguna vez no accedió a algo estoy esperando algunas que están atrasadas y bueno pero usted recibo una cada tres días y pico y sabe lo que hago porque usted lo sabe muy bien a ver dígame si no es así y si no lo hemos hecho con usted también cuando no llegamos en plazo llamamos y le decimos el doctor Goni que es el que habla con usted frecuentemente bueno aparte habla conmigo digo mire tengo esta información porque la verdad que muchas veces es difícil recolectar información porque están oficinas diferentes y cosas se la puedo mandar ahora y cumplo con la norma ahora no va a ser la mejor información porque si usted me da unos días más yo se la completo fue así Leonardo en algún caso sí claro entonces cuando nosotros tratamos de dar la mejor información de calidad que se pueda tener este y así hemos actuado y tenemos la intención de seguir actuando así Leonardo como ha sido siempre hasta ahora con absoluta transparencia con usted y con todos los periodistas y personas Javier García Ministro de Defensa Nacional muchas gracias a ustedes muchas gracias 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 gracias